Bueno, sí, muchísimas gracias, sabíamos que la ruta era la clave, me había preparado para poder estar en el podio y bueno, lo logramos. Bueno, fue una competencia bastante dura, sabíamos las corredoras con las que estábamos, entonces sabía que se iba a seleccionar muy rápido, desde la primera vuelta se seleccionó el grupo, nos fuimos cuatro corredoras, tres C5, una C4 y bueno, también tenía esa como pensando cómo podría ser la final, luego atacó la francesa con Gran Bretaña, aguantamos la subida y logramos ya dejar atrás a Estados Unidos, ya sabía que podía entrar en el podio, a lo último fue un poquito duro, ya las piernas venían también un poco cansadas y lo di todo hasta el final, creo que se notó mucho que dije hasta que no cruce la línea no voy a dejar de pedalear y así fue. Sí, claro que sí, primera mujer en unos Juegos Paralímpicos que coge medalla, definitivamente pues es muy bonito, agradecida con Dios, con Colombia, con el equipo, con el ministerio, con la federación, con el comité, con todos los que han estado detrás de este triunfo, obviamente mi familia, de verdad que esto es para mi esposo, para mi hija Isabela, para Elías, para mi familia que tanto me ha apoyado, mi mamá, mis papás, a todos, si me quedo aquí a nombrarlos, nos demoramos mucho, pero todos, Colombia, esto es para ustedes y lo logramos, creo que tenía esos nervios de Tokio porque no lo había como superado, pero bueno, ya. París 2024, gracias, y este bronce es para todos, gracias. Gracias.